Este miércoles, más de 10.000 docentes de todo el país realizaron un cacerolazo frente al Ministerio de Educación en protesta por la decisión de la ministra Gina Parodi de no sentarse a dialogar mientras continúen las manifestaciones. Desde las 9 de la mañana, con ollas, cacerolas y tambores, los educadores se tomaron nuevamente la calle 26 de la capital de la República con el fin de exigir mejores condiciones laborales para ellos y mejores condiciones en la infraestructura para las aulas escolares, entre otras peticiones. Estos desplazamientos generaron traumas vehiculares en distintas zonas del centro y el occidente de la capital, especialmente sobre la calle 26, en donde aún permanecen agolpados frente a la sede del Ministerio de Educación a la espera de una respuesta para una eventual concertación. En ciudades como Medellín, Cali, Cartagena, Manizales, Pereira y Bucaramanga, miles de maestros también salieron a las calles a protestar en contra de la ministra de Educación, ocasionando caos en la movilidad. El único pronunciamiento hecho por la ministra de Educación se dio en horas de la mañana a través de su cuenta de Twitter, en donde dijo Seguimos abiertos al diálogo. El país espera que las directives de PECODE recapaciten y entiendan que nuestros niños deben volver a las aulas.